Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal, digo nuestro canal porque ustedes también son parte del canal Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo un arroz negrito Algo rutinario del día a día Lo que uno hace de verdad, uno ama de casa, tiene que cocinar Y después les vamos a estar mostrando un poco a poco lo que uno hace Que las amas de casa saben Lo que nosotros hacemos A pesar de que siempre nos toca también estar lidiando con nuestras bendiciones Cocinar, barrer, lavar trastes Posible este, lavar ropa Tantas cosas Aunque no lo creen es el trabajo Vaya, este arroz Yo no le voy a echar No le voy a echar nada de De cebolla De vegetales Ajá, nada, lo demás es lo que es solo La mul sopa de los frijoles Y el cuantos frijolitos que va a llevar Ahí el gusto de cada quien Ajá, el gusto de cada quien Ahí es opcional Como a usted le guste Nosotros ven en este caso Y lo vamos a dejar Al que se cocine Mientras tanto Vamos a terminar de hacer unas salchichas Miren, miren Miren estas salchichas Que seca Ay, no Igual yo Quedaron bien sofritas Igual yo como he quedado Seca Pero bueno Ahí están Que siempre uno tiene Por más de que Si cocina algo No se come Solo Solo es muy arroz No tiene que llevar algo más Algo Bueno, es de la costumbre Me dijo que les iba A dedicar unas palabras A todos los que Vieron el video anterior Y los que comentaron Bueno Pues muchísimas gracias A todas las personas Que me han dado De verdad Se ha de ver Que me han dado el apoyo En el video anterior Han dejado su like Y acuérdense Que yo les dije Si yo llegaba Si era posible A 58 Les dijimos verdad O 50 likes Les iba a presentar A mi princesa Acá en mi canal Y a mi niño Pues es de que El próximo video Que vamos a hacer Va a ser eso De que estén pendientes Que voy a presentar A mi niña Y a mi niño Porque yo ya tengo Dos bendiciones Para las personas Que no lo saben Y hay otras que sí Ya saben Pero Se los vamos a presentar Aquí en el canal A esa muñequita Presión Y lo escuché Que ahorita No hay bulla De ellos dos Es porque Déjame hacer el favor De ser De serlo cuidando Un momentito Pero La verdad Hacen falta De ser La bullita De ellos Entonces Que uno ya se acostumbró Claro Sí Ya uno no vive Solo por uno Sino que también Vive por los unos Y pienso Bueno Las personas Que ya son padres Que ya son mamás También Ya saben De que es lo que Nosotros Estamos hablando Es algo muy bonito La verdad Continuemos Cocinando Cuando ya los medallones Estén así Les dan vuelta Para que se termine De fritar Del otro lado No lo vayan a dejar así No es que hay gente De que solo los medios Los calientan Y los sacan Hay gente también Que no les dicen Medallones Y no que les dicen Núgets Ah no Núgets Pero nosotros Somos más salvadoreños Verdad Ocas medallones Ese poquito de arroz Va a estar rápido Verdad Sí Va a estar algo rápido Porque Es un poquito Bueno Que solo para complacer Aquí al muchacho Verdad Que le gusta El casamiento Y al caléctano Porque no le dicen Al arroz negrito No le dicen Arroz negrito Sino que le dicen Casamiento Hasta hoy Y luego me di cuenta Yo que le decían Casamiento Tengo 22 años Y no sabía De que le decían Casamiento En esta cacerola Es bien escandaloso Como que se va Como que hay algún incendio Y otra cosa Como lo dice El nuevo nombre Del canal De todo un poquito Con lite Ahí va a estar saliendo De todo un poquito De todo un poquito Así que Váyanse acostumbrando A ver Este Contenido Que así Ha sido siempre De verdad Sí Entonces Las ideas Van a ir surgiendo Con la ayuda Y el apoyo De los suscriptores También Que comenten Que comenten Lo que ustedes Quisieran ver Hubieron Dos amigas Que dijeron Que querían ver Parte de su vida Rutinaria De lo que hace Acá Y una de ellas Y una de ellas Es esto De cocinar De cocinar Y ahí vamos a ir Poco a poco Pues enseñando Mostrándoles Que es lo que uno hace Cierto Por eso espero Que si han venido Al canal Espero que se queden Y que se suscriban También A darle apoyo Y la verdad Gracias A todas estas Perdonistas Que ya me estén Apoyando Que también Han dejado Su like Del video Muchísimas gracias Y también Decirles De que en este video Pueden dejar su like Pueden comentar Y también Me pueden ayudar A compartir Los videos Para que lleguemos Con su lista De amigos Así es Para que lleguemos Y a muchísimo Más Todavía Suscriptores Así es De verdad Pues es nuestro dueño Siempre nosotros Decimos verdad Que con la ayuda De Dios Y de todos ustedes Te puedes Así es De llegar A muchísimo Más Y por eso Siempre lo podemos Estar viendo Acá En este canal Ay me disculpan Ay me disculpan Por la cacerola La verdad Yo sé Yo sé que Ahí irías A cacerola No es que Se le calle Este volado Solo que Me esclavo No pero Acuérdense Algo Que No se puede Juzgar Las cosas Por la portada Como dije Un libro No se puede Juzgar Por la portada Y la cacerola El mango Digamos No lo tiene O le da falta Pero es una cacerola Buenísima Para la cocina Porque no se pegan Las cosas Si se fijan Esta Esta tiene El mango Pero si se fijan Con un ratito Que estaba Ya se quedan En serio Como que La gran humaza Y miren Ella Está bien Tranquilita No pasa nada Está poco a poco Cogiendo el arroz Pero Uno tiene Sus preferencias Es como Una reflexión ¿Verdad? Además de reflexión Le puede pasar A cualquiera De que sale Que ya sea Un muchacho O una muchacha Llega a alguna tienda Donde venden A ropa Zapatos Tal vez de marca O no de marca Como sea Pero Ven a la persona Y tal vez Anda con ropa De trabajo Anda sucio Anda mal vestido ¿Verdad? Entonces Lo juzgan Por Por como se ve Sin saber Que Lo importante Es que ande El dinero Para comprar ¿Verdad? No Aquí ha pasado Varios casos Que hay personas Que no demuestran Lo que Lo que son ¿Verdad? Sí Hay personas De que ellos Se visten Pues A su manera Como a ellos Les gusta O también Porque tienen Su trabajo Claro Entonces Y Hay gente De que Uy Pero ese señor Que no se Es mejor Juzgar Si Si es permitido ¿Verdad? Por los actos Por como Se comporta Una persona Ahí si se puede Juzgar O llamarle La atención Pero Por como Se ve Una persona No Yo digo De que Bueno Mi forma De pensar ¿Verdad? Cada quien Tiene su forma De vestir Cada quien Puede hacer Con su vida Todo lo que Cada quien Quiera Cada quien Tiene su gusto Uno no puede Venir A decir O a criticar O sea ¿Qué gana Uno con criticar A las demás Personas? Nada No gana nada Lo único Que hace Es sentir Mal A la otra Persona Hacer sentir Mal A la otra Persona Y la verdad Yo digo De que Eso no Es justo Es verdad Porque uno No gana nada Con hacerlo A lo mejor Uno guardar De sus palabras O si va a hablar Que hable Pues Enfrente De Otras personas No tratar De De hacer Que la persona Se dé cuenta Que uno Está hablando De Pero ni a uno Yo digo No está No está bien Que hablen De las demás Personas Y miren Que ese arrocito Ya se está Pero Cocinando Riquísimo A nosotros Lo gusta Echarle Los frijoles Es que Es mejor Lo sencillito ¿Verdad? Lo sencillo Es que vaya O sea Uno poco a poco Se va superando Despacio Con paciencia No hay que tener paciencia Porque Dios Tiene todo planeado Es que Dios Es tan bonito Dios Lleva Las cosas La verdad De mi parte Tiene sentido De que De que Dios A uno Le da de mostrar Tantas cosas Y Y que Ay no Me imagino No le falla Me imagino que Dios no No falla Habla Porque Ver Nuestros niños Ver La bebé Dayana Y usted dice Wow Yo la verdad Le voy a decir Yo le pedí a mi Dios Le pedí a tanto A mi Dios De que me saliera una niña Me lo cumplió Le pedí a tanto Que le decía yo Que en esos momentos Cuando yo estuviera Estuviera ahí ¿Verdad? En la sala de parto Y todo esto De que Él nunca me fallara Que eso se lo Gracias a Dios No me pasó Absolutamente Nada malo Todo normal Pues él siempre O sea Nunca Nunca le falla a uno Por eso es que Es que Dios Es tan perfecto La verdad Y Y cuando Vi de la niña Ay guau Dios mío Yo no Es que todavía La veo Y no me imagino Que esa niña es mía Bueno Uno Uno Verdad Uno Gente que los hijos Ay son tan bellos Sí Tan hermosos Es un gran regalo De Dios Uno lo da todo Por ello Sí Por eso Dios Le va a demostrar Muchas cosas a uno A gente que uno También Verdad Uno también Tiene que hacer El esfuerzo Tiene que Que dedicarle Su tiempecito También a Dios Cuando uno puede Por eso es que Uno se pone Medio sentimental Verdad Con los niños Sí La verdad Uno cambia Bastante Cuando uno Ya tiene hijos Entre más tiempo Se pone a analizar Las cosas Y todo Uno va cambiando Sí Y entonces El arroz Se cocino Sí Entonces Vamos a A Ponerle fin A este video Vamos a finalizar Bueno pues Esto es todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Y regresamos Pues en el otro video Que les adelanté un poquito Que les voy a estar presentando Mis bendiciones Saluditos para todos Cuídense Y siempre recordarle Y siempre recordarle De tener su like Y compartan Y un beso De cuídense Aquí los vamos a dejar Como Y allá está Medallones Aquí Para agregar Unos frijolitos El acompañamiento Así es Bueno pues Cuídense Unos frijolitos